Esto no puede ser nada más una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romandica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento a raudales Te amo, te amo eternamente Te amo, si me faltaras, no, no, no No voy a morirme Si he de morir, quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano, tu mano Tu mano, eternamente Tu mano ¡Qué bellas campanas! ¡Qué bellas campanas! ¡Qué bellas campanas! Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme al descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmen más De amores De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el prevo que me has enseñado Miro tu cara y digo a la ventana Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda Yolanda, Yolanda Yolanda, Yolanda Eternamente, Yolanda 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 Yolanda